A mí, pues, estar en Odradeca ha sido realmente una audiencia muy hermosa, muy gratificante, profunda. Yo creo que ya son cinco años en que yo he estado, pues, acompañando a él, Kim y a Claudia, y con la ayuda de José Zuleta. Y cada número de la revista, pues, es como una aventura que vamos construyendo entre los cuatro. Yo creo que hay un aspecto que a mí me gusta mucho de la revista y es que en casi todos los números publicamos algún cuento de algún joven escritor o de algún escritor que está, digamos, comenzando. Incluso yo diría que muchos de los escritores de los últimos años de Medellín han publicado su primer cuento en Odradeca y eso ha sido para todos ellos, nos lo han dicho, pues, un impulso, un aliento. Pues, reconocer ese talento de las nuevas voces ha sido, pues, uno de los mojones de la revista, digamos. Nos llevan muchos cuentos de talleres, literarios, es otra, digamos, otra vertiente de donde llegan cuentos. A veces no son de muy buena calidad, otras veces son muy buenos. Ahí está, pues, esa tarea de selección que hacemos nosotros. Y... pero yo creo que fundamentalmente la revista también cumple como una labor de rescate del género del cuento, porque las editoriales realmente publican muy poco cuento, más las editoriales grandes, comerciales, poquísimo. Algunas editoriales, pues, independientes o universitarias lo hacen, pero el cuento es un género como por debajear. Mucho, mucho. Entonces, pues, nosotros intentamos a través de la revista también eso, recuperar el género. Entonces, a veces publicamos traducciones de cuentos clásicos o de otros autores, pues, de fuera del país. O cuentos, en los últimos números, hemos venido rescatando cuentos de autores colombianos que se conocen poco, como Elisa Mujica, Hernando Telles, en fin, hemos como también pensado en esa labor de dar a conocer buenos cuentistas que tenemos muchos en Colombia. Lucía, y precisamente aprovechando la experiencia que tienes en el campo editorial, ¿a qué se debe ese asunto de que el cuento no aparezca en la industria editorial en Colombia? Yo pienso que hay como un estereotipo que vela un poquito como la mirada sobre el cuento, de que el cuento no se vende, de que el cuento no se lee, pero yo pienso que eso no es cierto. Yo pienso que es, a ver, la novela tal vez por ser un género, pues, más difundido, como que le quita ese espacio al cuento, pero la gente lee cuentos. Yo que, por ejemplo, dicto talleres literarios, me doy cuenta que los alumnos casi todos lo que más leen son cuentos, precisamente también porque el cuento se puede leer, pues, en una sentada, en media hora, en diez minutos, mientras que una novela es un esfuerzo de más aliento. Entonces, yo pienso que hay ahí como una mirada pergiversada sobre el género. Y, pues, yo, por ejemplo, en sí la he publicado varios libros de cuentos. ¡Exitosos! Y se venden bien, se venden bastante, entonces yo pienso que el cuento es un género que está vivo, muy vivo.